Vamos a empezar con Sammy Sosa el hombre que levantó el béisbol junto a Mark McGuire y que Mike que vive allá en Chicago puede ser testigo de excepción y hablar con conocimiento de causa de cómo Sammy Sosa llenó toda una época y en un momento determinado, escuchen esto le disputó la supremacía y la popularidad a Michael Jordan Vamos ahora a Juan Igor González Juan Igor González le verá sinceramente 295 promedio de grandes ligas, 434 horrones, 1404 carreras empujadas, si había alguien que empujaba carreras era este hombre Héctor y Carlos ¿él tuvo el problema? ¿o él fue mencionado también en el tema de los esteroides? Él no estuvo allá dicen algunos que supuestamente que se le informa a Mitchell pero nunca se le demostró nada o sea que es lo que sorprende cuando hay jugadores de este tipo y que nunca se le se le tachó de tal porque entonces yo no entiendo 434 horrones no ha sido justo con él de verdad que porque cuando tú te miras los números de Igor González oye 1404 remolcadas bateo de 295 promedio de por vida caramba y Héctor y Carlos siento una remolcada tenía en ese año que hablábamos ahí está 25 cuadraculares y bateaba 293 con un OPS de 923 antes del juego de estrellas eso es algo increíble vamos ahora Aramis Ramírez el dominicano Aramis Ramírez este es un caso que yo creo que hay que verlo bien porque este muchacho empujó 1417 carreras mi gente empujó bateo 283 386 horrones también esto el Gómez sabe esto no no es fácil y bateo 283 háblame de esto de Aramis Ramírez Aramis es un caso que aquí en los cachorros cuando él salió de los piratas que llegó a esta ciudad fue un pelotero diferente completamente diferente Aramis llegó un momento aquí que tenía una popularidad tan grande que la gente donde quiera que lo veía donde quiera que lo llamaba lo llamaba le decía le gritaba porque lo que provocaba Aramis y era un pelotero que calladito porque tú sabes quién me recuerda a Aramis y ahora a José Ramírez sí son peloteros similares que no son peloteros que hacían mucha mucha mucho ruido pero era un pelotero que siempre estaba en el clutch Aramis ayudó te voy a buscar los numeritos ahora ayudó a los cachorros muchísimas veces mira batió batió 2.83 con 3.86 un tercera base y conectó 2.300 hits ¿me entiende? no no dio palo el tipo el tipo dio palo va a erga y en la defensa no era no era un mal pelotero no no era tremenda tercera base oye hizo tres juegos de estrella Silver Slogger ganó el MVP para que la gente de National League de veras sinceramente este es otro pelotero mi gente que de veras sinceramente los números están ahí vamos rápidamente al puertorriqueño Carlos Delgado Carlos Delgado en esta lista que de veras que nos quedamos boquiabiertos 473 horrones 2.80 de promedio de por vida 1.512 carreras empujadas 1.241 ahí están los números de Carlos 2 veces juego estrella 3 veces Silver Slogger MLB Player of the Year también ganó ese premio Carlos Delgado háblame Carlos ese señor en 9 ocasiones empujó 100 o más incluyendo 6 campañas back to back en forma consecutiva por ejemplo le empujó 115 en el 98 134 en el 99 137 en el 2000 102 2001 108 en el 2002 145 que fue el líder ese año en el 2013 en la liga americana el año siguiente solo le faltó una para hacer su séptimo año en forma consecutiva empujando 100 o más se quedó con 99 sin embargo el año siguiente 2005 empuja 115 en el 2006 114 y su último año empujando 100 o más fue en el 2008 que empujó 115 terminó como bien tú destacabas con 1512 y un enlugging de 546 el on base percent porcentaje de envasarse 383 y señores 929 el OPS de por vida es el soto que también fue castigado su último año fue el 2009 y voy a buscar para compartir con ustedes a partir del 2015 cómo fueron las votaciones porque eso fue un abuso que han cometido que cometían los votantes con Carlos Delgado que tiene más números que muchos que están ahí en el salón de la fama de Cooperstown ¿a los cuántos años se retiró Carlos? Carlos Delgado te lo buscamos aquí ahora mismito porque él batió 2.98 en su última temporada a los 37 años oye bateó 2.98 y algo sorprendente también de él es que 10 años consecutivos con el toma de 30 cuadrangulares así mismo hay solamente 6 peloteros en la historia que han hecho él wow 2.98 2.98 Gracias.